Hola Blanca, hola Tiche, siempre puntual verdad Blanca, si es que ya no me puedo conectar Tiche, si ya no se conecta a tiempo ya después ya no, no ya no, ya no me puedo conectar, ok, very good, y que tal el trabajo hoy, estuvo full, estuvo lleno, Fíjese que sí, más que ahora ya estamos empezando a salir a las 4, entonces como que ya, ya empieza su normalidad, yes, y me imagino que la gente llega bastante, sí, la verdad que sí, sí como pues, hello, y se ha cambiado el nombre o nunca había tenido una clase, Ok, so very good to have you here, muy bien tenerla por acá, thank you, thank you, and where do you work Helen, en la banca, a banca, ok, and which one, en que ciudad o en cual banco, en Cejapango, So, do you know Blanca, yes, oh, ok, so you're friends, yes, oh, ok, ya se sintió el ambiente ese de amistad, friendship, yeah, very good, bueno, But we have to take care of ourselves, nosotros tenemos que cuidarnos un poquito nosotros, verdad, Maybelline y Neto, hello. Hello, teacher. Hello, Maybelline, how are you? Fine, thank you. Very good, thank you. Neto, how are you? Hello, Neto, how are you? Hello, teacher. Very good, very good, very good, very good. Ok, very good. ¿No lo han seguido celebrando, Neto? No, teacher, hoy no, hoy no, estoy aquí en la casa. Hoy no, ya me dijeron que no. Ya no. Ok. Está bien. Ok, very good. Hello, Wilfredo. Hello, teacher. How are you? High five, thank you, teacher. Very good. Qué bueno tenerlo por acá. Gracias. Ok, so we are five now. Somos cinco ahorita. Así que vamos a pasar a la clase ya, porque el tiempo es solo, ¿verdad? Permítame un segundo, que voy a ver. Ok. Vamos a hacer un repaso, básicamente. So, today we're going to do like a review. So, va a ser un review de toda la semana, unos ejercicios, vamos a hacer un poquito de reading, de lectura. Pasa que lo que les corresponde a ustedes el día de hoy, según la plataforma, according to the platform, es some reading, son unas lecturas. Pero, realmente eso no tenemos mucho por qué tocarlo, porque son unas lecturas que ustedes pueden hacer. Yo les voy a enseñar a buscar el main point. Ya estuvimos aprendiendo un poco sobre scanning y scheming. Porque scanning y scheming are the two abilities, son las dos habilidades where you look for a specific information. Donde buscan información específica. Y luego aprendimos un poco de reading for details, leer por detalles, que esta es la lectura donde leemos al pie de la letra lo que dice, ¿verdad? So, scheming, vamos a repasar eso así como grandes rasgos. Scheming es cuando hacemos una lectura rápida, ¿ok? So, we read fast something y vemos como de qué se trata, the pictures and the title. Luego, scanning, esa palabra scanning es como un escaneo que nosotros hacemos también. And then we look for some specific details. Dicen, ¿en qué año nació tal persona? Y vamos a buscar los años y el nombre de la persona. And then we find it. And that, encontramos rápido, ¿verdad? What we're looking for. Entonces, no tenemos que estar leyendo por detalle. Pero con algunas preguntas que se hacen en reading, right, we have to be very specific. Entonces, para eso hacemos reading for details, leer por detalles. Y es básicamente lo que tienen ustedes en las two lessons, las últimas two lessons de la section 4. Next week, we're going to start section 5, ¿ok? Empezamos section 5 and that's the end of this, ¿ok? Este es el final de este módulo, right? So, esperaría que estuviéramos la otra semana todos porque ya es lo último que queda. Vamos a hacer un repaso también de todos los temas que hemos visto, los más esenciales, claro. Vamos a hacer un repaso de este dramática, de pronunciación, como son de los irregular verbs y en regular verbs, sobre todo. So, vamos a hacer un poco de eso. Entonces, la siguiente semana como que va a ser el crapping up, ya cerrando todo lo que hemos visto, right? So, ahorita vamos a pasar al review de esta semana. Muchos de ustedes ya dominan este tema. Los que no, vamos a practicarlo. Y los que no han podido estar por A o B motivo, pues ahora vamos a incorporarnos. Bueno, vamos a ver si se nos une también Hugo, que dijo que quería estar. Maybelline creo que me dijo también en el chat que había tenido problemas. Contenta de tener aquí a Helen, ¿verdad? Y Alex, que había tenido problemas para conectarse, pero ya lo tenemos aquí de nuevo. So, welcome Alex y en Happy Father's Day, por cierto. ¿Qué no le dijimos ayer a Alex? Thanks, muchas gracias. Gracias por eso. Ok, very good. ¿Cómo la pasó? How was it? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Ok, very good. Thank, ok. So, that's it. We are going to start right now. Vamos a empezar un poco sobre esto. Es just a review. Es un repaso. Vamos a hacer unas lecturas, sí, de lo que está en la platform, but that's not the main point. Vamos a hacer el principal punto. Hoy no traigo objectives, porque son los mismos anteriores. So, vamos a seguir repasando esto. Past statements with regular and irregular verbs, ambos. La fecha del día de hoy, si me ayuda a leerla, please. José. Hello, José. Teacher, si me escucha. Yes, now I can listen. I can hear you. Ok, ok. Me dijo la fecha, ¿verdad? Yes, please. Ok. It's Thursday, June 18, 2020. Ok. José, esto creo que algunos no estuvieron aquí cuando lo expliqué. Esta TH hace que al final de decir el número, se dice tan natural, ¿verdad? Pero cuando terminamos de decirlo, decimos como 18th. Y es un pequeño airecito que sale. Esos son los números ordinales, los que utilizamos para la fecha, ¿verdad? Que casi siempre se le agrega TH al final y los que no son otras letritas que les agregamos. Vamos a hacer un repaso de eso también. Importante que ustedes sepan, creo que ustedes, you already know, that each of the classes, cada una de las clases están recorded, están grabadas. Y we upload them, upload them to the, to YouTube. Están en YouTube, so you can find them. Si tienen alguna duda ahí o quieren volver a ver una clase, creo que se puede volver a ver eso si ustedes quieren encontrarlo. I don't know if you knew this. No sé si sabían esto, pero si no, si ustedes quieren volver a encontrar una clase, escríbanme. Yo busco el link de la clase y se los envío para que ustedes puedan verlo también. So, let's go. Vamos a ir a esto. Dice verbs. ¿Cuáles son los verbs que hemos estado aquí? Blanca dice ahí un thumbs up, ¿ok? Los verbs que hemos tenido acá son regular and irregular verbs. Ok, Blanca, no sé si tenía una pregunta y por eso me hizo el thumbs up. ¿Sí tiene una pregunta, Blanca? No, Tichel, no. No era pregunta. Ok, ok. Me está diciendo que sí sabe lo de YouTube. ¿Eso es lo que me quería decir? Ajá. Oh, ok. Very good. So, vamos a continuar aquí. Dice regular and irregular verbs. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Básicamente es que los regular verbs son todos aquellos verbos que solamente agrego una ed o una ed en español a the end of the verb. Agrego eso fácil, rápido. Hay ciertas reglas que seguir que son unas que hemos aprendido, pero más nada. O sea, en la estructura es fácil identificar un verbo regular en el pasado. On the other hand, por el otro lado, we have the irregular verbs. And what are the irregular verbs? ¿Qué son los verbos irregulares? A ver si se recuerda José. A ver si José me dice qué recuerda que es un irregular verb. Son los que cambian totalmente, ¿no? En el pasado simple y en el pasado participio. Ok. Yes. Very good, José. Son los que cambian su estructura. Entonces, yo a esto no puedo ponerle una regla como decir, ah, le voy a agregar esto, se hace de esta forma y se cambia su morfología. No. Simplemente cambia completamente y nosotros nos tenemos que aprender la lista de verbos irregulares que existen. Yo les decía que de compromiso se pusieran como a aprenderse 10 por semana y en un par de semanas, no dos meses, ya tendrían dominado todo esto, ¿verdad? Pero 10 por semana se los digo para que de verdad se lo aprendan, se aprendan qué significa en presente, en pasado y lo que mencionaba José, past participle, pasado participio, que este es un pasado que nos ayuda a hablar de experiencias. No lo estoy tocando todavía porque no están ahí, pero se lo voy a mencionar, el pasado participio, past participle, we use it, lo utilizamos to talk about experiences, algo que he o hemos hecho, ¿ok? Se fijan, en español no es tan diferente al inglés. Hacer, yo hago, presente, yo hice, pasado, yo he hecho, futuro, este, yo he hecho es experiencia, perdón. Hago, hice, he hecho. Pero, si se fijan, hay tres formas de decirlo. En actually, el inglés es mucho más fácil porque los verbos se utilizan de la misma forma para todas las personas. Pero en español, nosotros tenemos que conjugarlos con cada persona y es bien complicado. Así que ustedes, ten gracias que nacieron hablando español y no tienen que aprenderlo porque es very difficult, es muy difícil. So, tenemos aquí, ed, regular verbs, irregular verbs, cambian su forma. They change their form. So, vamos a pasar acá. Un repaso. Rules to form regular verbs. ¿Ok? ¿Cuál es la primera regla para formar todos aquellos que tienen la ed al final? ¿Ok? ¿Cuál es la primera regla para formar los verbos? For example, este verbo. ¿La primera regla esencial, Maybelline, cuál es? Agregar al final, Eren. Ok. Ok. A ver si me puede dar... Blanca, activo su micrófono, dígame. No, T-Shirti, continúe. Bueno, la segunda regla que he dado es que si... Disculpe, se me cortó ahí el audio. Dígame de nuevo. La segunda regla que nos dio fue que si el verbo terminaba en E, que terminaba en la sílaba E, solo le agregamos la letra D. Exacto, si termina en la letra E, o sea, E, solo se le agrega la D. That's it. Yes. Ok, very good, Blanca. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Ok, vamos a pasar a las siguientes reglas. Ok. La que dijo, pues, Blanca, es, right. Vamos a hacer un verbo que termine con E. Que usualmente yo le dije que la E al final de un verbo, o al final de una palabra a veces es muda, right. Como like. Like. Si se fijan, no pronuncio like, sino que like. Yo solamente agrego lo que decía Blanca, like. Y esta pronunciación ustedes deberían tenerla. Suena como al final. Por lo tanto, la pronunciación es liked, liked, ok. Eso es otra cosa que vamos a ver, las pronunciations, ok. Otro verbo que termina con la letra E es move, move, ok. Move, vibra un poquito. Moved. Así. Ok, solo hice aquí, agregué la letra D. That's it. Así. Vamos a ver, la siguiente regla que tenemos era, a ver, a ver. Si un verbo termina en la letra Y, pero antes de esa aviva iba, por ejemplo, cry. Ok. De llorar. ¿Qué le pasa a este verbo? A ver, no me acuerdo si estuvo Wilfredo. Wilfredo, ¿estuvo usted cuando expliqué esto? Sí. Yes, ¿qué es lo que pasa aquí con el verbo? Ah, como está terminando en una consonante. Entonces, hay que, se cambia y se le pone la Y, se le pone la I. Ajá. ¿Se agrega? Y, E, D. Ok. Yes, thank you Wilfredo. Lo que nos decía él es bien importante. Sí, la que está antes de mi Y, o sea, de mi letra Y, es una consonante, porque no pasa lo mismo cuando es una, es una vocal. O sea, tengo aquí una consonante y después de la consonante tengo la letter Y, Y, yo cambio esa Y por una I y agrego I, D. Me queda cried. Otro ejemplo similar a este podría ser freír. Fri, fry. Entonces, esto cambia a Y y D. Fri, fry. Ok. No es lo mismo si mi verbo termina en, for example, aquí. Tenemos una vowel, que es la letter A. I have a vowel. I have the letter Y. Aquí, como no sigue la regla, la que está antes es una consonante, right? Es una vowel. Aquí simplemente voy a hacer lo que hice con el primer ejemplo. Me va a quedar así. Plate. Plate. Ok. Simple. Simple as that. So, then, we have this rule. Tenemos esta regla. La siguiente regla es esta. La primera regla es que yo le agrego a la mayoría de los verbos, E, D. La segunda regla es que si mi verbo termina ya en, E, D. Yo lo único que voy a hacer es agregar la letter B. La siguiente regla es, darle así para que vea dónde están las reglas. So, if I have a, termina en una consonante, y después de la consonante va una Y, que pasa, se elimina la letter Y, ok? Se agrega I, y D, y eso sucede. Y la siguiente regla es que si hay una vowel, y luego para la Y, simplemente se agrega D, ok? La siguiente regla es esta. Si mi verbo termina de esta manera, como, for example, chat. Vamos a poner chat. Tengo una vowel, y es una sílaba. Esto solo es una, ups, ¿qué hice? Esto solo es una sílaba, right? La palabra solo tiene un sonido, chat. Chat. Ahí termina el sonido. Yo le voy a cambiar algo a la palabra y le va a ayudar Neto a decirme qué sucede con este tipo. A ver, Neto, lo recordamos. Dígame que sí. Dígame que no me recuerdo este, sí no me recuerdo. Ok, thank you Neto, no hay problema, por eso estamos repasando, no hay problema. A ver, se acuerda a Blanca. Creo que era que se le duplica la última, la última letra y se le agrega a Edesto. Yes, thank you very much. Entonces, chat me quedaría, chat, me he escrito literalmente ahora, pero no es así, es chat, chat. Ok, so, tengo aquí chatted. Sí, yes, porque termina en te chatted. So, I chatted with you last night. Yo mensajé contigo anoche, right? Chat that. Otro ejemplo podría ser la palabra, esta la vimos ahí, esta estuvo, esta estuvo el día que lo repasamos. Ok, stop. Neto, stop. Stop. Ok? Stop. ¿Cuál es la regla para esta? La regla para este es así. Si yo tengo un verbo que tiene solo una sílaba, ok? Vamos a representarlo así. Mi verbo solo tiene one syllable. Yo. Y termina como vowel. Su finalización es vowel. Después va una consonante. Yo voy a duplicar la consonante Ok? Voy a agregar E. Es que para matemática esto. Ok. Entonces voy a duplicar la última consonante y voy a agregar al final de la palabra I, D. Solo si termina así. Una sílaba. Después va vowel y después consonante. Entonces vamos a hacerlo con rojito aquí para que quede bien claro. So, I do this. Se duplicó como lo dice acá. Y al final se agregó I, T. Simple as that. Tan simple como eso. Entonces investigaron más reglas que les dije que podrían haber más reglas o se quedaron con esa. Ahora, les voy a enseñar una excepción ya que tenemos el tiempo de revisarlo, hacer un review. Vamos a hacer una excepción y vamos a explicarles esto. Hay ocasiones donde ustedes se van a encontrar verbos que siguen esta regla. Una sola sílaba, terminan en una vowel consonant, pero no se duplica la última letra. Y para que ustedes estén familiarizados con esto es que esta misma regla de arriba no se va a aplicar si la finalización de mi verbo ok, if at the end of my verb I have these letters. Si tengo W, X or Y. Si tengo la letra W, X, Y no duplico la última letra. Y si ustedes ya se fijaron ahí arriba está un ejemplo con esto. Miren, el verbo play play es un sound. Play, play, ok. Entonces, pero play no se le duplica porque termina en una letter Y, ok. So, por ejemplo, el verbo su, ¿saben qué es su? No, coser, pero no, no la sopa sino la ropa. Ok. Simplemente agrego ¿qué pasó? Solamente agrego idea al final to. Fix. Este es otro verbo, significa reparar, ok. como termina como termina en una X, sigue la regla, una vowel, una consonante y un sonido, pero como termina en la letter X, no sigue la regla. Yo le agrego aquí fix. Fix. Teacher, teacher, sorry, the meaning of su. What? Excuse me, I didn't hear you. No le pude escuchar bien. ¿Qué, qué me dijo? El significado de ese si, si, güey. Su. Su. Coser. Coser de cocinar o coser de coser a mano. Coser de, de coser ropa. Ah, ok. Yes. Yes. Ok. Creo que no se me escuchó cuando dije eso, pero si es de coser de ropa. Su. Como hacer esto, ¿verdad? Porque hacen las, bueno, antes las señoras más pasaban cosiendo de coser. Su. Fix es reparar. Fix. Y vamos al sonido, que ya lo voy a explicar de nuevo, pero lo voy a hacer aquí de nuevo. Fix. No vibra, cuerdas bucales no vibran. Fixed. Termina en T. Fixed. Ok. Habiendo explicado las reglas de la morfología, ahora vamos a volver a la de la pronunciación, que es la que puede ser un poquito complicada. Y estamos acá. Right. Hay tres pronunciaciones para los verbos en pasado. Y lo voy a recalcar porque a mí me pasaba, a ustedes les va a suceder y a mucha gente les sucede. Cuando, when we have a regular verb in past, cuando tenemos un verbo regular en pasado, we always wanted to mention it like ed. Siempre quieren pronunciarlo como ed. Y es que su cerebro así lo relaciona. For example, el primero que tenemos aquí es ask. Preguntar. Right? Ask. Y queremos decir ask it. Ask it. I ask it. Eso es incorrect. Incorrect. Ahora en el otro que tenemos aquí, for example, agree. Agree. es estar de acuerdo, acordar. Agree. Entonces la gente quiere decir agrid. Agrid. Ok? Es agrid. Agrid. Ok? Y estos, todos estos que están aquí, sí, se pronuncian como ustedes lo quieren pronunciar. Accepted. Attended. Arrested. Collected. Contacted. Accounted. Esto sí. Esto sigue la regla esa y es perfecto. Pero en esto tenemos una pequeña diferencia y es que unos vibran y los otros no. Nuestras cuerdas bucales se mantienen como están. ¿Cuál es la vibración importante dentro de la palabra? ¿Qué letra nos importa a nosotros si vibra o no? Vamos a ver, Neto, ¿qué letra es la que nosotros vemos si tiene vibración o no? La T. La última, ¿verdad? La última. ¿Neto? Yes. Yes, ok. The last letter of the word. Ahora, me decía Neto que la T, vaya, cuando tenemos la letter, permítanme, cuando tenemos la letter T, cuando hacemos el sonido de la T, es siempre, 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 cuando la última letra de la palabra no hace ninguna vibración en mis cuerdas bucales. Ok. Vamos a hacer el ejercicio de nuevo para los que ya lo sabíamos, para los que no estuvieron en esa clase, que creo que fue Alex, Helen, creo que solo fueron ellos. Ok. Vamos a hacer esto. Ok. Al que puedo ver en la pantalla lo veo y el que no lo hace usted conscientemente. Se ponen los dedos, estos son los que sienten el pulso, ¿verdad? Estos deditos sienten el pulso. Se los ponen aquí los hombres en su manzana de Adán y las mujeres pues bueno, aquí, en el cuenco. Mención, hagan la pronunciación de la letra K. 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 Su garganta, sus cuerdas bucales no vibran. Solo es un sonido K. Entonces, si mi última letra no vibra al pronunciarla, yo menciono la ED como una letra T, pero el sonido, ¿verdad? T. ¿Ok? Entonces, mi palabra que es ask en presente que es preguntar, ask, en pasado con el sonido de la T quedaría asked, asked. ¿Ok? Presente, ask. Pasado, asked, asked. Estoy haciéndolo en cámara lenta, no lo voy a decir así cuando lo digan. Entonces, yo quiero decir, yo te pregunto, un T a ti. I asked you. I asked you. ¿Ok? I asked you. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los sonidos de la letter D? Es al contrario. Si yo siento una vibración en mi cuerda bucal, ¿right? Entonces, la pronunciación de ED va a ser Siguiendo la vibración de la cuerda bucal. ¿Ok? So, for example, vamos a hacerlo con uno que sea bastante, que se perciba bastante. ¿Ok? Vamos a hacerlo con este. Limpiar. Entonces, yo digo clean. ¿Ok? Clean. Puede ser que en el transcurso vibre, pero si ustedes se ponen otra vez aquí, y solo vamos a mencionar la N. La N, la M y N son distintos, no lo vayan a hacer igual. M es boca cerrada, y la N es con la lengua entre los dientes. ¿Ok? So, si vibra, entonces yo agrego una D al final. Entonces, el presente sería clean, clean, el pasado sería clean. Cleaned. Cleaned. ¿Ok? Cleaned. Cleaned. ¿Ok? I cleaned the house yesterday. I cleaned the house yesterday. And as I told you, y como les dije, aprender inglés es como ir al gimnasio. Mientras más practiquen, más capaces van a ser de correr una maratón. Mientras más practiquen, más fácilmente van a pronunciar mejor. ¿Ok? La pronunciación es algo que rapidito va a suceder y algunos nos va a costar más que otros. A mí me costó mucho. Pero vamos a ir acoplándonos ahí. Ahora vamos con la pronunciación que a todos nos gusta y a mí me gusta un montón, que se pronuncia así como uno lo ve. ¿Verdad? So, acept. Accept es presente. Accepted. Pasado. Accepted. ¿Ok? ¿Por qué en este caso sí se pronuncia la ed y en los otros no se hace? Porque en este caso si yo pronunciara una t junto con una t que es la finalización, si termina en t o en d, se oiría raro. Si yo pronunciara una d junto con una d, se oiría raro también. ¿Verdad? Entonces, no puedo hacer eso, entonces yo pronuncio la palabra así como finaliza. Accepted. Porque si yo digo la t, el sonido de la t es t, t, no vibra. Entonces, tendría que pronunciarlo con finalización de t. No acept, ya está en presente, entonces no encontraría yo el pasado. Accepted. Si yo lo hago con una que termina en d, vibra. Entonces, yo tendría que pronunciarlo con una d. Por ejemplo, need. Need. ¿Cómo le agrego una d a lo que ya termina con d? Entonces, tengo que mencionarlo. Needed. Needed. Yo siento que el inglés es un idioma muy lógico. Todo tiene sentido. Ok. So, vamos, hicimos esto, hicimos esto. Ahora vamos a conocer un poco de los regular que son los que veíamos el día de ayer. ¿Qué pasa? Disculpe, no sé para que nos lea la pronunciación de los verbos así rapidito para que se nos memoricen. Más que todo la pronunciación de los anteriores. Estos de acá. Por ejemplo, yo siempre he dicho bake. Y veo que la pronunciación es con teba. ¿A dónde está el bake? ¿Como hornear? Ajá. Ah, la segunda. Ok. Sí. Sí. Ok. Thank you. Yes, I can do that. Voy a pronunciarles algunos porque son bastante, ¿verdad? Pero voy a pronunciarles algunos. Y es, for example, ask, presente, asked, pasado. Bake, presente, baked, pasado. Baked. Ok. brusht, brusht, presente, brusht, pasado. Brusht, cook, presente, cooked, cooked. Miren, una clave de pronunciación que cuando yo estaba estudiando inglés me sirvió bastante fue, uno, escuchan mucha música en inglés. Mucha. Dos, vean series en inglés. Si quieren primero con traducción y luego vayan poniéndola con la traducción pero del mismo inglés y después sí. Pero, una pronunciación que sí es muy, una clave de pronunciación que sí es muy buena y ustedes pueden hacerla es ver a un espejo cuando ustedes están hablando. Porque esto ayuda a que ustedes vean si su boca hace la misma pronunciación que nosotros hacemos cuando hablamos el inglés. Ok. Entonces, si ustedes ven que no hacen el asked, ese sonido, ustedes lo van a ver ahí en el espejo. Si se quedan en ask, ok, ask, asked, van a ver esa diferencia. Y la otra sería la clave con el phone, right, with your phone hagan un voice note, hagan unos audios y hablen en inglés. Esto es bien importante porque cuando ustedes hablan en inglés, for example, when I speak in English, cuando yo hablo inglés me quedo, ay no, yo soy súper profesional hablando inglés. Pero cuando ustedes ponen el audio y se escuchan, se quedan, mmm, bueno, no tanto, ¿verdad? Alex, creo que fue uno que me mandó un audio, una conversación, la escuché, no he tenido tiempo de hablarlo con él, pero escuché la conversación de Alex y me parece algo muy bueno que ustedes hagan esto, escúchense, escúchense hablar inglés y véanse, ok, ahí entra la información de una forma distinta. So, hagan esto y pónganse a decir, for example, la que me dijo Maybelline, creo que fue la que me habló, bake, bake, cuando ese pasado es baked, baked, ok, termina distinto. Vamos a ver, vamos a pronunciar alguno que otro, crash, esto es chocar, ok, crash, crash, pasado, crashed, crashed, ok, dense, danced, dense, danced, siguiente, dress, dressed, dress, ok, se lo estoy pronunciando así pero ya después no se escucha tan marcado, drop, dropped, ok, esos son algunos, vamos a hacer otro que es muy usado, kiss, ok, eso es besar, kiss, ese, como lo voy a decir en pasado, le agrego la T, kissed, kissed, ok, ahora vamos a pasar a otro, extrañar, miss, miss, I miss you, verdad, I miss you, decir, te extrañé, I missed you, I missed you, ok, otro importante, talk, hablar, talk, importante que en ese verbo la L no es muy relevante en la pronunciación, entonces no digan talk o talk es talk, talk, ok, ahora como es pasado agrego la pronunciación T at the end, talked, talked, ok, I talked to you, I talked to you, ok, vamos a ver el siguiente, siempre he confundido talk en el pasado con el pasado de pensar, talk, muy bien, esa es una muy buena pregunta, la TH hace una relevancia ahí, en inglés la fonética es una de las cosas más complicadas que es la pronunciación, pero la TH de pensar hace que lo pronunciamos diferente, porque es como una al inicio, en lugar de ser talk, así seco como la T, talk lleva una thought, thought, este es pensar en el pasado, thought, I thought you were my friend, yo pensé que eras mi amigo, right, I thought, ahí está la diferencia en la y este es un verbo irregular ya que lo menciona Maybelline, right, es un verbo irregular, ya lo vamos a ver en la siguiente, vamos a mencionar algunos de estos, agreed, agreed, ok, answer es el presente, answer, responder, answered, answered, el pasado, vamos a ver, cry, llorar, cry, cried, cried, vamos a ver otro, kill, kill, matar, bueno, no es que ocupen este verbo, killed, 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 ojalá que eso lo sea en juego, que eso pase, vamos a ver, play, played, play, played, ok, ya vamos a ir un poquito rápido porque necesito pasar la siguiente, travel, travel, traveled, 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 ese, está ahí, y estos facilísimos, accepted, attended, arrested, collected, contacted, counted, decided, todos terminan en LD, ahí no hay para dónde, hay que ver, algunos que otros videos, donde muestra pronunciación, pero mientras ustedes sepan, que termina con estas letras, se pronuncia, termina con estas, y termina con estas, ok, vamos a pasar a los verbos irregulares, permítanme un momento, ok, con los verbos irregulares es distinto, ahora lo que les hablaba, tenemos el presente, el pasado, y el pasado participio, ok, past participle, ok, el past participle era para hablar de, experiencias, ok, para hablar de experiencias, el presente, y el pasado, cambian, básicamente, toda su forma, tal vez lo que mantiene, es la primera letra, y en algunos casos, la segunda, de ahí, cambia su estructura, for example, swim, nadar, swim, ok, swim, 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 el último, aparece una canción, de la de reggaetón, de ahora, swim, swim, luego, dice, teach, este, se mantiene, hay unos que cambian su estructura en los dos, pero algunos que se mantienen en la misma, teach, pero esta, esta línea no nos importa mucho a nosotros ahorita, estudianla porque es importante, pero lo que es relevante para nosotros son estas dos, teach, es presente, taught, taught, es pasado, ok, es muy diferente a pensar también, taught, taught, en este caso, by, but, speak, spoke, esta clave, ya se las había dado, pero se la voy a dar de nuevo, cuando mencionen una letra S, al inicio de una palabra en inglés, y la siguiente consonante, no le agreguen una E al inicio, porque siempre hacemos y decimos, speak, y esa E, está de más, speak, es simplemente el sonido de la S, entonces decimos, speak, speak, pasado, spoke, spoke, ustedes vayan repitiendo, please, 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 repitan que es por su bien ahí, ustedes díganlo para ustedes, do, did, hacer, vender, sell, sold, 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 vestir, o usar, wear, wore, ok, siguiente, read, leer, ah, este no cambia su estructura, miren, pero es irregular, la misma estructura tiene todo, read, 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 pero cuando lo pronuncian en pasado es distinto, ok, si yo digo, yo leo un libro, I read a book, yo leí un libro, I read a book, I read, como el color rojo, ok, presente, read, pasado, red, aunque se escriba igual, hear, heard, eat, comer, ate, pasado, run, 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 ah, es una A pequeña, no digan run, pero es run, ok, este es igual y se pronuncia igual, put, put, the same, go, que es ir, pasado es went, y este es uno de los más utilizados que ustedes van a ver, go, went, yo fui, yo fui, ¿qué hiciste la semana pasada? I went to visit my family, en especial es más utilizado cuando no están en confinamiento, cut, cut, esto es cortar, cut, no es una U, es una cut, fall, fell, drink, drunk, por ejemplo, y por cierto, borracho se dice drunk en inglés, así como el participio, borracho, ustedes dicen, yo estoy borracho, cosa que yo sé que ustedes no lo hacen, estoy segurísima, pero si digan que un compañero suyo estaba borracho, digan, he was drunk, estaba borracho, fly, volar, flu, choose, elegir, chose, ok, choose, chose, los propósitos irregulares es de aprendérselos, esto ustedes se los tienen que aprender, no hay una regla que les vaya a ayudar con esto, más que su persistencia, aprendérselos, vamos a leer aquí una pequeña historia, ok, la voy a leer yo una vez, y después alguien me va a ayudar a leerla, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? ustedes me van a escuchar full pronunciación, escuchenme ahí full pronunciación, que los tengo aquí bien vigilados a todos, voy a pronunciar, son verbos en pasado los que hay, algunos son regulares y algunos son irregulares, pero ustedes quiero que escuchen muy bien pronunciación, voy a hacerlo despacio, y después lo hacen ustedes, necesitan contestar tres preguntas de esta lectura, three questions, three questions, who were they? ¿quiénes eran ellos? acuérdense que el verbo tubi es el más irregular, les dije, en pasado es was y where, aquí es who were they, ¿quiénes eran ellos? where did they go? ¿a dónde fueron? what happened? what happened? ¿qué pasó? ok, esas tres preguntas necesitan contestar, escuchen, vamos a contestarlas y me ayuden a leer, parece que lo decapité aquí, ok, autumn, esto es, espérenme, le voy a poner el cursor para que lo vean muy bien, autumn, esto es fall, es otoño, ok, otoño, one, autumn, evening, Charles and Beth went to the theater, they attended a play, the play started at seven, Charles and Beth enjoyed the theater, after the play, después de la obra, obra play, play cuando es nombre, eso se lo voy a decir ahorita, play cuando es como nombre, no es como verbo, significa obra, como obra de teatro, after the play, Charles and Beth walked, walked together in the park, they walked beside the lake, the moon the moon was bright, they talked about their future, when Charles and Beth went home, their children were not asleep, no estaban dormidos, they waited for Charles and Beth to return, volver, return, they were excited to hear about the theater, theater, teatro, aquí voy a dejar de apuntar porque se molestó, Charles told, told the children about the play, then Beth put the children to Beth, Charles and Beth were tired, it was a good night, okay, so, who were they? ¿quiénes eran ellos? Esta pregunta va para José, who were they? Charles and Beth thank you very much, vamos ahora con la siguiente pregunta va para Helen, Helen, where did they go? ¿a dónde fueron? where did they go? They go de Atida Okay, very good, thank you Helen. What happened? Okay, ¿qué pasó? ¿pero en qué pasó? ¿en qué momento? No me dice aquí. Okay, ¿qué pasó en el momento que llegaron a la casa? For example, ¿qué pasó cuando llegaron a la casa, Maybelline? Maybelline, activa su micrófono por favor. Sí, they waiting for Charles and Beth to return, aquí, en esa parte. Uh-huh, ¿quiénes estaban esperando por ellos? ¿quiénes eran los que estaban despiertos? The children. Okay, very good, sus hijos. Okay, esas son las tres preguntas que contestamos, very good. Ahora, aquí se van a fijar esto en la estructura de las preguntas que es lo que les voy a explicar a continuación. Cuando ya está mi auxiliar, ¿verdad que el verbo pasa presente? Go. Y eso lo vamos a ver ya. Okay, vamos a ver, ¿me ayuda a leer esta primera parte de aquí? Por favor, Alex. Sería one at home evening Charles and Beth went to the theater the attention of a flight the player starts at seven started at seven Charles and Beth and John in the kitchen. The theater. Thank you very much, Alex. ¿Me va a continuar ayudando, por favor, Blanca? Okay, Sería, after the play, Charles and Beth walk together in the park. They walk this design the light the moon they talk about their future. Future. Very good. Thank you, Blanca. Wilfredo, continuame con el siguiente, por favor. When Charlie and Beth went home, their children were not asleep. They wait for Charlie and Beth to return. Exit. Excited. 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 To hear about the theater. Okay, very good. Y ayúdame ahí con el final, please. Helen. Esperate ahí. Charles told the children about the play, then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired, tired. It was a good night. Very good. Cuando las pronunciaciones veo pues lo normal. Ni se preocupen por eso. Nos va a costar porque cuesta bastante. Pero no se preocupen. Vamos a hacer algo ahorita. Tenía planeado otra cosa, pero a mí lo que me importa es que ustedes aprendan esto, que es lo más importante. Aquí estamos matando dos pájaros de un tiro, haciendo lectura y al mismo tiempo aprendiendo lo de los verbos. Vamos a hacer esto. Miren. Primero que nada, en esta lectura vamos a encontrar cuáles son los verbos. Ayúdenme a encontrar en el primer párrafo, por favor, José, dónde están los verbos en pasado. Ok. Charles pongan atención, es attended. Ok. Very good. Siguiente. Atended. El tercero sería the play started. Y el último del primer párrafo. Enjoyed. Bien. Very good. Thank you, José. Ok. Vamos a hacer aquí repetir esto, ¿verdad? Went es fácil porque así se pronuncia y no tengo que estarme complicando. Por eso los irregulares yo les dije son mejores en pronunciación porque cambian, pero los irregulares son difíciles porque su pronunciación nunca, pues es fácil tener la primera mano. Termina en de, el verbo originalmente, y yo les dije que cuando terminaba en de o en te, sí se pronunciaba la ed, entonces sería they attended. Atended. Ok. Luego el siguiente, este, sería con pronunciación también de started. Started. Y este como es con una y y tiene pronunciación de vocal y la vocal se pronuncia como vibración, ahí es enjoyed. Enjoyed. Ok. Enjoyed con la D. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Es que voy a ponerles, a ver, no sé si puedo hacer marquitas con esto, si puedo, si no, vamos a ver, puedo, eso, puedo, ok. Los que yo les subrayé, sí se van a pronunciar así como están escritos, ok. Ok, e, 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 bueno, perdón, ese también lo teníamos. Ok. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer con esto. Vamos a poner aquí. Ok, ese está en rojo supuestamente, creo que es rojo. Ok. Ahora, estos, went, attended, started. Este que está en rojo, aunque no sé por qué este está en rojo también, tendría que estar en negro. solo el que está en rojo se pronuncia como una de enjoyed, enjoyed, ok, enjoyed. Vamos a hacer el siguiente, comienza a pronunciar de esa manera, a ver, no, aquí no. Vamos a ver, walked, walked, talked, bueno, todo esto de aquí arriba, le voy a hacer esta clave de pronunciación y lo vamos a pronunciar ahorita. Eso de aquí arriba todos se pronuncian como están, menos el último que se pronuncia como una de enjoyed, enjoyed. Todo lo de aquí abajo, de este segundo párrafo, que es walk, walked y talk, todos esos tres se pronuncian con T al final, T y este con D, solo ese con D, vamos a enfocarnos en estos dos párrafos. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater, they attended a play, the play started at seven, Charles and Beth enjoyed with the theater. Siguiente. After the play, Charles and Beth walked together in the park, they walked beside the lake, the moon was bright, they talked about their future. Ahora me va a ayudar a leer el primero, por favor, Maybelline. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater, they attended a play, the play started at seven, Charles and Beth enjoyed the theater. Yes, very good, muy buena pronunciación ahí, thank you very much. Y el siguiente que me va a ayudar va a ser José, léanme la siguiente, recuerde que todos son con T pronunciación. Ok, after the play, Charles and Beth walked together in the park, they walked beside the lake, the moon was bright, they talked about their future. 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 Yes, future. Thank you very much, José. They walked, they walked, they talked. Ok, very good. Eso es como para que nos enfoquemos en esa pronunciación, ¿verdad? Cuando es T, cuando es T y cuando se pronuncia toda la palabra. Y para no hacerle largo el cuento, nos extendimos en eso y ya tenía aquí un montón de cosas y no. Vamos a llegar a este punto de aquí, que es el importante. Esta de aquí, esta que yo les había explicado. En presente, en pasado simple, perdón, pasado simple, yo escribo sujeto, verbo en pasado, complemento. Cuando el pasado simple es negative, negativo, yo escribo sujeto, didn't, que es lo que me ayuda a negar, didn't, y se escribe didn't y este auxiliar ya está en pasado, ¿ok? So, mi verbo queda escrito en presente. Cuando yo niego, el verbo va en presente porque el auxiliar ya es pasado, ¿ok? Oración afirmativa, verbo en pasado. Oración negative, auxiliar pasado, verbo en su forma base. Pregunta, abro pregunta con did, que es mi auxiliar pasado, ¿ok? Luego pongo mi sujeto, play, en este caso, que es mi verbo en su forma base, complemento y question mark, simple. Did, subject, verbo en su forma base, base form, complement, question mark. Tenemos dos tipos de respuestas que the two types of answers will be yes, sujeto, did, yes, I did, yes, you did, yes, she did, no, más sujeto, y luego negación, didn't. No, I didn't, no, they didn't, no, we didn't. ¿ok? Repaso una vez más. Subject, verb, in, past, complement, esto es una oración afirmativa en pasado. Negative, subject, didn't, en pasado, play, o mi verbo en forma base, sin cambiar su estructura, complement. Pregunta, question, did, que me ayuda a preguntar, mi subject, verb, complement, y question mark. Otra vez, mi verbo en forma base porque el did ya está. Si ustedes colocan un verbo en pasado cuando ya está did y cuando ya está didn't, caen en redundancia. Entonces, no hagan eso. En la platform van a tener ejercicio de esto. no se equivoquen. Si ya está el didn't, si ya está el did, si es pregunta, no necesito que mi verbo vaya en pasado. ¿Ok? So, esto sería en este caso. Vamos a ver un ejemplo práctico aquí. Aquí está. Miren, I worked pasado. I worked yesterday. La negación como ya está didn't, I didn't work yesterday. Ya el didn't me dice que fue pasado. Otro ejemplo. You studied medicine last year. Pasado. You didn't study medicine last year. ¿Ok? Eso es en cuanto a las oraciones afirmativas y negativas y lo que veíamos ayer que era un poco de preguntas. Se abre con diva. Luego sujeto. Verbo en su forma base. Complement y question mark. ¿Ok? Este auxiliar me ayuda a determinar que lo que yo estoy hablando es el pasado. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy. Espero yo por favor tenerlos el lunes a todos ya que es la última parte de este módulo. Y si Dios quiere y pues todo se da voy a seguir con ustedes el siguiente. Si no, ya les dejo esta base. ¿Ok? Lo pedíamos entonces on Monday. Ya les iba a decir que mañana porque siempre los quiero ver mañana creo. Pero si gusta podemos tener clase mañana. Ah, ya. Bueno, ya vamos a armar un grupo ahí y vamos a hacer una por Skype. Ok. Buenas noches. Pase feliz noche. Sí, tú también. Todos. Nos vemos en el domingo. Espero verlos aquí. Espero verla, Helen. Espero verla. Sí. Ok. Bye bye. 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 Bye bye.